¡Hola! Yo soy tu mago de confianza. Como ya viste en el título, hoy hablaremos del núcleo de las varitas. Así que quédate en este video porque yo aquí te lo enseño. El núcleo de una varita es una sustancia mágica colocada dentro de la madera, generalmente extraída de una criatura mágica. En palabras del señor Ollivanders, solo hay tres sustancias que producen varitas de calidad y en un momento aquí las veremos. Se sabe que el tipo de núcleo influye en el temperamento de la varita producida con él. Por ejemplo, las varitas con núcleo de pelo de vila hace a las varitas temperamentales. Por otro lado, el núcleo de pelo de cola de Tetzlar también es un núcleo que la varita no le brindará su lealtad simplemente ganándosela. Estas solo pueden ser dominadas por un mago o una bruja que sea capaz de enfrentar a la muerte. Pero ¿qué pasa con las varitas que tienen el mismo núcleo? Esto significa que comparten el mismo material de la misma criatura y se les da el nombre de hermanas o gemelas y estas tienen mayor poder cuando se usan juntas. Pero si estas varitas se enfrentaran, los hechizos lanzados se conectarían creando un priori encantante. Un ejemplo claro son las varitas de Harry Potter y de Lord Voldemort que tienen núcleos formados por la pluma de Fawkes, el ave fénix de Albus Dumbledore. Hay magos que deciden ir con su fabricante de varitas y llevar una sustancia mágica a las que ellos tienen una afinidad en particular para usarlas como un núcleo de su varita. Debes de entender que cada varita está compuesta de madera, su núcleo y la experiencia y naturaleza de su dueño que las tendencias de cada uno pueden contrarrestar o superar al otro. Como te dije, existen tres núcleos superiores para hacer varitas. Uno de ellos es el núcleo de cabello de unicornio que generalmente produce la magia más consistente y está menos sujeto a fluctuaciones y bloqueos. Las varitas con núcleo de unicornio son generalmente las más difíciles de usar para las artes oscuras. Estas son las varitas más fieles de todas y por lo general permanecen fuertemente unidas a su primer dueño independientemente de si la bruja o el mago son consumadas. Las desventajas menores del cabello de unicornio son que no hacen a las varitas más poderosas aunque la madera de la varita puede compensarlo y que son propensos a la melancolía si se manejan mal lo que significa que el cabello puede morir y necesitará ser reemplazada. También existe el núcleo de fibras de corazón de dragón. Este núcleo produce varitas con el mayor poder y son capaces de realizar los hechizos más extravagantes. Las varitas de fibra de corazón de dragón tienden a aprender más rápido que otros tipos. Si bien pueden cambiar de lealtad si se gana a su maestro original siempre se vinculan fuertemente con el propietario actual. Estas varitas tienden a ser más fáciles para usar para artes oscuras aunque no se inclinarán de esa manera por sí solas. También es el más propenso de los tres núcleos a los accidentes siendo algo temperamentales. Y por último existe el núcleo de plumas de fénix. Las varitas de plumas de fénix son capaces de la mayor variedad de magia aunque pueden tardar más que los núcleos de unicornio o dragón para revelar esto. Muestran la mayor iniciativa a veces actuando por su propia voluntad una cualidad que a muchas brujas y magos les desagrada. Las varitas de pluma de fénix son siempre las más exigentes cuando se trata de propietarios potenciales ya que la criatura a las que se le toma es una de las más independientes y despegadas del mundo. Déjame decirte que estas varitas son las más difíciles de domar y personalizar y su lealtad suele ser más difícil de conseguir. Un dato curioso es que las varitas del trío Harry, Ron y Hermione cada varita tienen uno de los tres núcleos diferentes utilizados por olivanders. La varita de Harry tiene una pluma de fénix. La varita de Ron, tanto la primera como la segunda tienen núcleo de pelo de cola de unicornio. Y la varita de Hermione, tanto la de ella como la de Bellatrix tienen fibra de corazón de dragón. Claramente existen varios tipos de núcleos de varitas aparte de los que ya te mencioné. Uno de ellos es el pelo de vila. Los núcleos de pelo de vila hacen temperamentales a las varitas y es muy probable que existan muy pocas varitas con núcleo de pelo de vila hechas en Gran Bretaña. Otro núcleo es el pelo de cola de Tetzlar. Se considera como inestable. La sustancia es difícil de utilizar en la fabricación de varitas aunque el pelo de vila también se describe como tal pero se ha utilizado con más éxito. Un núcleo menos conocido son con bigotes de troll. Los bigotes de troll son los vellos faciales de los troles. Al ser una sustancia mágica se pueden usar como núcleos de varitas aunque en los tiempos modernos se considera una sustancia inferior a los tres núcleos supremos de Garrick Ollivander. También existen núcleos de coral. El coral es un invertebrado marino con propiedades mágicas y éstas se pueden utilizar como núcleos de varitas. Gregorovich es uno de los magos quien hace o hacía este tipo de varitas. También tenemos núcleos de pluma de cola de ave de trueno. Al igual que las aves de las que se toma las plumas pueden sentir el peligro y pueden lanzar maldiciones por sí mismas. Se sabe que las varitas disparan maldiciones de manera preventiva cuando existen peligros sobrenaturales. Otro núcleo es el espina de monstruo de río blanco. Estas varitas producen hechizos de fuerza y elegancia. Un núcleo que es de mis favoritos es el cuerno de serpiente cornuda. Este núcleo es excepcionalmente poderoso, sensible a la lengua parcel y vibra cuando se le habla con ella. Pueden advertir a sus dueños del peligro emitiendo un tono musical bajo. También existen varitas de cuerno de basilisco. El cuerno de basilisco era un núcleo de varita utilizado por el fundador de Hogwarts, Salazar Slytherin, y él mismo fabricó su propia varita. Y también existen núcleos de hueso y concha marina, como la varita de Newt Scamander. Y hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado. Recuerda que puedes darle varita arriba y suscribirte aquí en la parte de abajo. También en los comentarios me puedes dejar tu opinión o decirme de qué núcleo es tu varita. También tengo redes sociales que estarán apareciendo en la parte de abajo con un accio, donde a veces regalo productos de Harry Potter. Así que nos vemos en el siguiente video. Y recuerden, la magia solo florece en almas únicas. ¡Adiós!